Indignación ante los constantes violaciones a los derechos humanos podría desembocar un nuevo estallido social, por lo que debería de dialogarse dicha situación, afirma el sociólogo Ray Tijuares. Obviamente son los canales que tiene la población para manifestar su descontento y sus demandas. Si existieran mecanismos institucionales para la participación, obviamente esto se ve reducido, pero ante el cierre de las instituciones, ante la política vertical del autoritarismo, la población solamente tendrá como opción manifestarse en las calles demandando que exista un respeto a los derechos humanos. Ahora, esto es un derecho constitucional y es un derecho humano universal. No hay nada de golpe de Estado y no hay nada de conspiración en esto. Si esto se quiere evitar, el gobierno o los gobiernos deben de facilitar canales para la participación y obviamente buscar un sentido de nación y no estar dividiendo y fomentando el odio. Hay una indignación que se va acumulando. Obviamente esto pudiera acelerarse en la medida de que las violaciones a los derechos humanos vayan incrementando, pero siempre el llamado es a una manifestación pacífica y cívica, a ejercer los derechos políticos, constitucionales, porque el Estado nace y su razón de ser es para la población en general, no para la élite. Sin embargo, en Nicaragua el Estado ha sido secuestrado por las élites políticas y económicas que buscan cómo enriquecerse y dominar y esto tiene que cambiar. Juárez agrega que debería de haber un cambio de Estado. Es necesaria porque estas crisis están revelando la necesidad de cambiar el sistema de valores. El sistema de valores actual de la clase política, tradicional, arcaico, no responde a los desafíos del siglo XXI. Obviamente es violentador de los derechos humanos, explotador y busca sólo cómo privilegiar los intereses y cómo proteger sus beneficios. Necesitamos refundar al Estado con otro sistema de valor que respete los derechos humanos, que entienda la importancia de la participación de todos los sectores y que esté de acuerdo a los desafíos del siglo XXI que tiene el país. Esto es posible con la participación de todos, la iglesia, los partidos políticos, la sociedad civil, la empresa privada, pero sin que nadie secuestre al Estado. El Estado somos todos y es por eso que debemos refundarlo y fortalecerlo para que nos enrubemos hacia el desarrollo. Es posible aún en estas situaciones muy difíciles en las que vivimos, pero con la buena voluntad de todos los ciudadanos con la participación. Noticias 12, Darlene Tellez.